Hola, hola, chat. Nos voy a mutear. Hola, hola, chat. ¿Cómo andan, chat? Vamos a jugar perros, pues. Ahora sí vamos a matar gente a la... ¿Querías verme violento? Ahora sí me vas a ver violento. Este pinche imbécil. ¿Sirve o qué, güey? No me salía nadie. Ah, yo los vi aquí enfrente. ¿Dónde estábamos, güey? ¿La rompí? ¿Dónde, güey? Yo bajé, nos bajamos. Yo me estoy reviviendo, no se preocupen. Enfrente, ¿dónde estoy volteando a ver? Una tienda, güey. Una abajo en la tienda. Aquí bajé a uno, pero no me lo dieron, eh. Aquí. Aquí está. No lo he matado. Acá tengo gente. Me bajaron aquí abajo. Quien conmigo abajo. ¡Bajo! Güey, yes. ¿Está allá? Está arriba. No. Diego, Diego, necesito que le rances, por favor, a alguien, güey. Que no veo a nadie, güey. No veo a nadie. ¡Haz duro esa! Sí, bala. Sí, no, pero es que tú me tienes que estar cuidándolo. Todo se derrumbó. ¡No! Cruzas, oleamos, chan. Pinche arma, chan. ¡No, güey! Vamos, Majin Buu. Vamos. 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 Va a ser eso, güey. ¡Ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Wey! Es que pensé que ya habíamos ganado, güey. Y no habíamos ganado. Era que estaba saliendo el pinche... Joggernaut, güey. Menos, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? Retirada, retirada, retirada. Muchísima gente. Me volé, volé. Sí, 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 sí. ¿Vamos a usar el elevador? Ya lo maté, ya lo bajé, ya lo bajé. ¿De dónde? Acá arriba. No sé si era el mismo. Sí, el mismo. Y se revivió, güey. ¡Qué hijo! ¿Por qué te revives? ¡Dame la kill! Se va cayendo, va cayendo. ¡Aquí arriba! ¡Ah, qué bueno! Mi primera kill. ¡Bajé uno arriba! ¡Bajé uno arriba! ¡Bajé uno arriba donde habíamos subido! ¿Todo está acá, güey? ¡Bajé uno arriba! ¡Ya, Steam Wipe! ¡Bajé una bola aquí poliquilada! ¡Steam Wipe! ¡Ay, qué buena bola! ¡Bajé uno arriba! ¡Bajé uno arriba! ¡Aquí me bajó, me bajó un güey aquí! ¡Conmigo, conmigo, conmigo amiguita! ¡Conmigo aquí a mi derecha! Te di mi confianza Y me fallaste Puro segundo lugar Madre, otro segundo lugar Soy yo, wey, espérenme, cómranme Ay, babosa, me asustas, burra Aquí va, era ahí Toma, una placa Toma, roto Toma 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 A ver, espérense, no entren como locas Ya no sirve entrar Ya maté a uno acá Tranquilo, abalita Tranquilo Yo ya la tengo No, yo la tengo grande, papi Mira, tengo grandísima, perro La tengo enorme La mochila Grande La tengo re grande La mochila Ahí está La traen granada Ya lo maté Yo lo vi todo desde el aire Lo bajé, lo bajé, lo bajé malo Voy a correr, voy a correr Lo bajé, bajé uno Pucheo ¿Cuándo chicha? Chicha, puchea, puchea, puchea No, mam, estoy Chicha, chicha, aquí abajo Aquí ¿Dónde está? Chicha, aquí Voy Aquí hay dos Mátalos Güey ¡Se ha echado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísima! Perdón, güey Que me subí a matar al otro Güey Buenísima La primera pinche Güey Ya se lo saben Barrio, carteras y celulares ¡Aquí hay un c***o! ¡Aquí hay un c***o! ¡Aquí hay un c***o! ¡Un c***o de mierda! ¡No, me estás dando! ¡No, me estás dando! ¡No, me estás dando! Güey Un abrazo, que me va a darlo ¡Ay, me asustaste! ¡Va la p***o! Te voy a disparar Perro Joder, la p***o ¡No, no! ¡No! ¡Ay, me asustaste a B! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, me asustaste! No, chichero Traigo arma de... ¡Ya lo bajé! Ya lo bajé Voy a pusear Me vale 3 kilos de... Algunos centímetros más tarde ¡No, lo agarro acá! ¡No! Y más porque lo pensé Que iban a ir sus compañeros A revivirlo Están ahí Puse rapidísimo, güey ¡Ah! Por güey, sí Por un p***o Soy un p***o ¡Sí! Tienes razón Tienes razón Listo 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 Mira cómo llegué a clochar Nomás ahí Los dos cada quien, ¿no? ¡Bien! ¡Chupapi! ¡Ah, güey! Yo soy el rey De este gulag, güey El peor es que caes mucho el gulag, papi ¡Ayuda, ayuda, güeyes! Güey, se me cayeron dos, güey Con uno lo hubiera matado He's gonna do that Oh, God ¡hush! No, 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 no... ¡Oh, my God! ¡My team! ¡No pudo darles las gracias, güey! ¡Berro! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, fuck! ¡Lo bajé! Uno está plate, arriba ¡Pick me up, pick me up! ¡Quick, quick, quick! ¡Traigo un drone bomba! ¡Está reviviendo arriba! ¡Bate a uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ayúdame! ¡Tengo máscara! ¡Tengo máscara! ¡Riviente, reviente! ¡Lo bajé, lo bajé ya! ¡Lo abríe! ¡Bien! ¡Queda uno, queda uno, güey! ¡Buena! ¡Segunda win! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien jugado, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Objetivos de equipo! ¡Mira, comando! ¡Soy una ver... ¡Comando! Yo soy el comando, perro Yo soy el comando Y mira el survivor El survivor, el ave Si tú sientes que te pica la colita ¿Tienes un chaleco de sobra? Ahí Lo rompí, lo rompí Abre la puerta Clippe en eso Clippe en eso, por favor Tengo proximity chat Tengo proximity chat Yo con cualquier canción de Bad Bunny No, no, a ver Me la pelaron Mira que hay arriba de Loda Los perros Mira, mira, mira Mira, mira, mira Si, si, no se muevan a él No tengo más dieguita No se muevan, voy yo, voy yo Es la dieguita, la dieguita Ahí, miren, miren Gané A ver, ¿cómo le hiciste Para desviar el coche Con un golpe? Hola chat Gracias por estar aquí chat Y por ser muchos chat Cierra el culo, perro Fendido Wey, concéntrate Wey, se me está laggeando Ah, cabrón, sniper De acá, de acá, de acá De acá, de acá De acá para allá De morado Sí, que entre, que entre, que entre No, que entre, que entre, que entre Ya pues Pues está laggeadísimo, wey Se tardó media hora en explotar, wey Sí, wey No, acá se cañe No, acá se cañe Buena, cañe Uy ¿Sin white? ¿Qué pedo con el agua? Acá mate uno, mate uno Está rotísimo, está rotísimo Uy, me barrajaron los dos Apuntaron a mí Callaba uno contigo A tu izquierda, dieguita Izquierda ahí No, pinche dieguita Buena Buena Caña tu primera win, cabrón Primera partida Primera win, eh Tranquil Venga Tranquilamente Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy Ahí nos vemos por el mismo canal A la misma hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!